Buenas noches y mucha atención, la principal hipótesis de la Fiscalía sobre la tragedia del puente Chirajara es un error en los diseños. Juan Carlos Giraldo tiene la información, Chicho, buenas noches y lo escuchamos adelante. Así es, Paula Teledentes, buenas noches. A esta conclusión se llegó luego de analizar más de 17 mil documentos por 21 funcionarios del CTI de la Fiscalía y por funcionarios, estudiantes y expertos de la Universidad Pontificia de Madrid, España. Concretamente, el estudio concluyó que se presentaron importantes errores de diseño y su construcción se llevó a cabo acumulando diferencias, conclusiones de deficiencias. La caída sobrevino por la conjunción de varias de estas circunstancias. Recordemos precisamente que el puente Chirajara colapsó el lado B de la torre de este puente causando la muerte de por lo menos nueve personas. Esta es la información de último minuto. La conclusión a la que llega la Fiscalía, la principal hipótesis es errores de diseños en la construcción del puente Chirajara.